El segundo festival de amor El amor continúa Reconocer que el amor está más allá de las formas Para mí el amor es una frecuencia que se sintoniza Aceptar lo que somos el festival del amor Yo soy el festival del amor Y continuando con nuestro festival del amor Muy bienvenido chicos Gracias Constantín Gracias Cornelia El amor que me creó El amor es la expresión de Dios manifestada en la unidad que somos Mi gracias a ti por lo que soy Yo vi de una garza mora Say nothing You imbue with spirit Because God knows that you could not possibly sin against him El amor es servicio If we choose happiness Así que le vamos a dar la bienvenida Un sueño ¿Acaso fue posible? ¿Acaso fue posible? Suave up and lies of turning ¿Cuz I'm a h- Second Festival of Love